Y así llegamos con la actividad desarrollada con motivo del Día del Periodista por parte de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, su fundación Pedro Grisales, con Juan Marco Fendalco y la Cámara de Comercio y de Buenaventura. Este año las empresas vinculadas quisieron que la celebración del Día Nacional del Periodista fuera diferente, por eso la idea del paseo de integración no tuvo dificultades en su aprobación. Históricamente la celebración había sido de tipo académica y en recintos cerrados, pero esta vez fue la oportunidad para la recreación, la diversión y el esparcimiento al aire libre. La celebración se desarrolló en el Centro Recreacional Llanaconas de Confenalco, en la ciudad de Cali. Desde muy temprano los buses estuvieron listos para el transporte de los periodistas. Una vez en el lugar, se efectuó un pequeño acto protocolario para la tradición entrega de reconocimientos a un grupo de comunicadores. La exaltación fue para Sonia Caicedo Ocoró por su emprendimiento y generación de empleo. Rebeca Jaramillo Quiñones por su trabajo de apoyo a los líderes comunales. Y Víctor Eliezer Cuero Góngora por toda una vida dedicada al oficio periodístico, principalmente en el plano deportivo. Después todo fue rumba y alegría. Pero lo mejor fueron los vínculos de amistad y afecto entre quienes hacen parte de este gremio, incluidos camarógrafos y editores, quienes con los periodistas se esfuerzan día a día en su afán por tener informada a la comunidad. Esta celebración estuvo a cargo de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la Fundación Sociedad Portuaria Fabio Grisales Bejarano, con FAMAR CONFENALCO y la Cámara de Comercio de Buenaventura, quienes agradecen a los periodistas por su asistencia, reiterando las felicitaciones en tan importante fecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.